hola buenos días estoy hablando bajito porque aquí son las 7 de la mañana hoy es mi primer día de la universidad después de seis meses sin pisar la universidad por la cuarentena por las vacaciones hoy vuelvo y va a ser una locura porque la universidad tomó medias de seguridad que bueno me voy a arreglar y ya se los cuento todo y la acompañan en mi primer día de la universidad ya estoy lista bueno yo me he visto así para el primer día voy a desayunar no ya estoy aquí tomando desayuno siempre me da tiempo de tomarse yo no hay veces que no pero yo les cuento algo yo me despierto súper temprano porque me gusta como tomarme el tiempo de arreglarme de desayunar hay gente la mayoría de mis amigos son como que se despiertan media hora antes de tomar el bus yo no yo me despierto una hora y media dos antes o sea pero bueno ese no es el punto el punto del vídeo es bueno contarles cómo va a ser el día de hoy más o menos mostrarles cómo va a ser el primer día porque ni yo sé cómo hacer o sea de normal era sin más ir a la universidad a saludar a la gente después de tanto tiempo ver clases y ya está pero claro esta vez la universidad está tomando medidas de seguridad como usar mascarilla todo el día en todas las clases que eso para mí va a ser algo como y luego va a haber un termómetro en la entrada que si la distancia que la gente que fuma creo que no va a poder fumar cuando antes si se podía están en el patio distancia en las clases que antes uno se sentaba con su grupito pues ahora no el bus bueno no sé si hoy el bus esté tan full porque mi universidad a diferencia de otros colegios y universidades comienza un poco antes así que no sé si hoy haya tanta gente pero de aquí a dos semanas eso va a ser una locura porque el bus que yo tomo para la universidad siempre va así de gente es muy fuerte y bueno igual en la universidad o sea van todas las carreras todas las facultades todos los años entonces lo de mantener la distancia y los abrazos y todo esto yo creo que va a ser como que no lo lograremos así que yo por ejemplo trataré bueno no abrazar a nadie pero yo sí ya yo veo la gente como hay tanto tiempo pero bueno el punto de este vídeo es hacer eso mostrarles cómo es el primer día porque es algo que pues para mí es nuevo para todos es nuevo y una universidad después de seis meses de una pandemia estamos todavía en una pandemia porque esto no ha acabado la cura todavía no está así que bueno ya les voy a enseñar todo y me voy a poner mis audífonos mis auriculares con el micrófono para que me escuchen bien porque claro como voy a llevar la mascarilla todo el rato pues no sé si se me va a escuchar bien aquí en el micrófono entonces voy a llevar eso siempre todo el rato para poder hablarles bien así que va a ser un vídeo un poco raro yo siento pero bueno ya les iré contando y les iré mostrando así que voy a desayunar y nos vemos ahorita bueno el bus está súper normal miren o sea todo el mundo mantiene la distancia no te puedes sentar al lado de nadie yo no tengo nadie al lado pero bueno va normal no va petado como suele ir apretado que es como normalmente suele ir este bus y el siguiente que voy a tomar porque tomo dos buses para ir a la universidad entonces normalmente siempre va así full de gente porque porque si por los colegios la universidad esto. De hecho, bueno, es lo que les dije, como nuestra universidad comienza un poco antes, capaz por eso todavía no está a full, pero yo creo que esto va a ser peor en dos semanas. Bueno, ya estoy en el segundo bus, no hay nadie, estoy yo y una persona más, y el chofer, pero nada, quería contarles algo y es que, no sé si vieron el clip anterior, pero antes tú entrabas por la puerta delantera del bus y pasabas el ticket adelante y ahora no puedes ni siquiera pasar por ahí, miren. O sea, ven ahí, está todo cerrado, no puedes tener como acercamiento con el conductor, ella es la única persona que va en el bus, no hay más nadie, pero bueno. Esa era una de las cosas que más nervioso me tenía porque, claro, en todo el verano yo utilizo el transporte público y la verdad que hay mucha gente que no respeta la distancia y no, o sea, como que le da igual. Y ese era mi miedo hoy, de que pasara eso, de que el bus fuese full, que nadie respetara la distancia, porque la verdad, en mi opinión, yo pienso que aunque nos cuidemos y tal, el riesgo de contagio está y me da mucho miedo, sabes, como contagiarme en esta, ahorita, sabes, en la vuelta a clases. No sé. Pero bueno, ya se me quitó como el nervio del bus, ahora viene como quitarme el nervio de ver a toda la gente en la universidad, porque a ver, o sea, yo en todo el verano he estado con las mismas personas, o sea, mi grupo de cinco amigos es siempre los mismos, como mucho una persona más, pero siempre son dos amigas, una amiga, pero nunca he estado con tanta gente en todo el verano. Entonces, no sé, tengo como ese nervio de... Me acaban de tomar la temperatura y bien. No, 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 no quedé enferma. Es súper random, está todo el mundo con distancia, mira, mi amiga, aquí hay un puesto, ahí no se puede sentar nadie. En fin. Bueno, no me lo puedo contar, porque me tomaron la temperatura. Estoy grabando. En fin, que salí bien en la temperatura. Pero ya hay remasterizaciones, las que el minuto, el minuto y el segundo, pero hay un... ¡Holís! Bueno, ya llegué a mi casa, llegué hace rato, lo que pasa es que estuve toda la tarde haciendo mil cosas, pero quería hacerles como un video ya aquí en mi casa, explicándoles más o menos cómo me sentí, cómo fue mi experiencia. Bueno, como ustedes vieron en el video, pues tampoco fue tan trágico. Yo la verdad que me esperaba así un montón de gente, todo el mundo así encima de todo. O sea, la verdad que lo veía como muy catástrofe y terminó siendo todo lo contrario. O sea, mis expectativas estaban como que... pero bueno. Nada, yo la verdad que como ya saben, estaba como full nerviosa y tenía como esa ansiedad de que va a haber mucha gente, de qué va a pasar. También quiero acotar que donde estuve hoy viendo clases no es donde normalmente veo clases. O sea, donde estaba hoy no suele haber mucha gente. En cambio, en la otra facultad sí suele haber mucha gente, entonces pues mañana sí estaré ahí y a ver qué tal. Si veo que está muy heavy, pues un día esto les graba un video, pero yo creo que no va a ser tan heavy porque yo creo que la universidad ha adaptado los horarios de manera que esté todo bien y que no haya tanta cantidad de gente juntas. Luego, pues la universidad instaló termómetro donde tú pasas, te tomas la temperatura, tienes que andar todo el rato con mascarilla, no te la puedes quitar en la clase, la profesora también anda con mascarilla. Te tienes que poner el gel desinfectante, en la clase tienes que tomar distancia, o sea, tiene que haber un puesto de distancia por lo menos. Hay profesores que no dejan tomar agua ni comer en clase, o sea, para que no te quites la mascarilla. La verdad que se soporta, yo lo soporté, o sea, es un fastidio, sí, pero no es algo así de que te vas a morir y que horrible, me estoy ahogando, no. O sea, yo, yo y nadie se estaba quejando, realmente no es algo de lo que te vas a morir. Y básicamente eso, o sea, todo el mundo respetó su distancia, nadie se abrazó, muy poca gente como que se abrazaba por el tanto tiempo sin verse, pero that's it. La verdad que creo que todos los que ustedes me siguen me están preguntando por DM como que, ¿Cómo fue? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que estás viendo clases presenciales? Pues, calm down, está todo bien. Y bueno. Así que bueno, ese fue el vlog de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que, bueno, haya resuelto sus dudas y hayan visto que, pues, por lo menos aquí está más o menos la cosa controlada. De todas maneras, yo les iré contando y les grabaré cosas si algo cambia, si algo pasa, si el COVID vuelve, o sea, el COVID está, pero si vuelvan a confinarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los voy a mantener al día. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden, antes de irse, darle like y darle click al botón de suscribirse para que no se pierdan ningún video. No olvides también que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y recuerda que acá abajo en la cajita de descripción te dejo todas las redes sociales como People, donde siempre estoy recomendando productos, libros, series, 21 Botas, donde subo todos los detalles de mis outfits, prendas, accesorios, etcétera. También lo pueden conseguir ahí. Mi página web donde vendo mis presets, que recuerden que por esta semana también está a dos por uno, toda la web. Y los presets cuestan 2,99€, así que súper bien. Pueden pagar en cualquier moneda. Son súper fáciles de utilizar y sus fotos van a quedar divinas. Y ya por último, mi blog donde, bueno, tengo escritas algunas cositas y de mi vida, así tal cual. Y nada, bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Adiós. Gracias. Gracias.